Música Pero mira, ante todo, pues, ellos tienen todo el derecho, digo, a fin de cuentas son militantes de acción nacional, sabemos que somos un partido de puertas abiertas, literal, esperemos también el tema del trabajo, o sea, yo en mi caso no soy quien para negarles esa oportunidad o esas aspiraciones que ellos tienen, pero como todos, San Andrés Chotula tiene la tradición de que para poder elegir a nuestro representante es un centro de votación, a lo que también les pido que en su momento, pues, sigamos trabajando, la tierra es de quien lo trabaja, y si en su momento la militancia les da ese voto de confianza, pues, adelante, seguiremos trabajando de la mano. Música Pues mira, eso es el trabajo interno, trabajo de piso, y ante todo, pues, llegar a la unidad, esa es la fórmula ganadora. En una mesa cabemos todos, siempre lo he manejado, somos compañeros y conocidos de años, o sea, en San Andrés Chotula nos conocemos la mayoría, digo, aunque soy muy joven, podría decirme, pero he trabajado con personajes de años, y vamos a seguir caminando con ellos, sentándonos y dialogando. Sabemos que hoy es el momento, después de 22 años de buenos gobiernos en San Andrés Chotula por acción nacional, hoy vamos a refrendar esa actividad, que sabemos hacer buen trabajo en equipo. ¿El pacto va en regidurías, va en secretarías? No se ha manejado todavía el tema, estamos en acuerdos, en proyectos de qué manera podemos caminar unidos, sabemos que se va a lograr, porque en este momento no hay nada para nada. Los trabajos los tengo que realizar en casa, que es en el tema de la militancia, en nuestro comité directivo municipal. Se hace el llamado a los compañeros y desde ahí vamos a tener que trabajar el proyecto, las condiciones ganadoras del personaje que pueda salir abanderado por nuestro partido. Pues mira, ante todo yo creo que le ha faltado a esta administración demasiado trabajo, sabemos que están en temas de inseguridad, estamos por los suelos, necesita inyectarle más a una acción social ahorita que en un tema de obras. O sea, lo sabemos muy bien que, y si se quiere elegir, debe ser un excelente trabajo, que hasta este momento ya va a ser su segundo informe de gobierno, esperaremos qué es lo que va a informar, sabemos que ha venido completamente diferente esta situación para ella, pero esperaremos. Pues yo creo que no nomás empezamos con el tema de salud, o sea, el tema de salud no sé de qué manera ha afrontado esta contingencia que el día de hoy vivimos, o sea, sabemos que siguen todavía habiendo varios compañeros del ayuntamiento que ellos tienen, bueno, trabajadores, salen todavía positivos, pero también nos está informando esto a la comunidad. Sabemos que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer un trámite al ayuntamiento y desconocemos si el personal que nos está atendiendo realmente cumple con el tema médico, que sí está saludable para poder recibir nuestra documentación.